Bien, y ya la tenemos conectadísima, a Lorena Karmodi, que está del otro lado de tu casa, tu empresa. Ahora, Lorena, bienvenida, informadísimas, ¿cómo estás? Hola, André, bien, todo muy bien por acá. Bueno, me alegro, con look renovado estás divina, qué lindo corte de pelo, qué práctico. Hermosa. Gracias, André. Gracias, sí, sí, la verdad que es lo más práctico del mundo, bien cortito para el verano con este calor. Tal cual, tal cual. Pelo viste de pileta, que salís, te lo haces así y ya está, te quedó. Me hable, me encanta el look. Muy práctico. Estamos atentos a tu columna, ¿no?, de lo que ha sido el domingo, y dice aquí, recibir un regalo, dar un regalo. A ver, algo que por ahí es importante y que no tiene que ver con la magnitud del mismo, ¿no? Vamos por ese lado, te parece, por ese caminito, Lore, ¿qué nos querías contar en la columna? Bueno, lo primero que quería contarles es que yo siempre que organizo una casa hay una instancia de que, además de lo estético y de lo funcional, es importante tener esa instancia de, bueno, con qué cosas por ahí no es necesario quedarnos. Y muchas veces la pregunta empieza ahí, bueno, ¿qué cosas tengo que desprenderme o qué cosas tengo que desechar o qué cosas tengo que descartar? Entonces, ahí la primer diferencia. Dar no es descartar, no es desechar. Hay cosas que por ahí no son para dar, porque por ahí realmente no sirven más. Entonces, yo no voy a dar lo que no sirve más a un otro tampoco. No me sirve más a mí y por ahí al otro tampoco. Lo que sí está bueno y que yo tenía ganas de profundizar un poquito y de contarle a la gente, cuáles son algunos tips de qué cosas sí se pueden dar, ¿no? O sea, o algunas ideas. ¿Qué sé yo? Los chicos crecieron. Sí. Juguete. El primer título sería juguetes, ¿no? Bien. O sea, los chicos crecen y decimos, bueno, estos juguetes ya están obsoletos para la edad. ¿Qué hacemos con esos juguetes? Bueno, muchas veces los metemos en una bolsa, los guardamos en algún lugar, por sí, el por sí. ¿No? El famoso por sí. Por sí. Tal cual. Nace alguien nuevo por sí. Una amiga por sí. Sí. Pero eso ocupa lugar. Ocupa lugar y la verdad que nada más inerte que un juguete guardado, porque un juguete es tal si está en la mano de un chico. Si no, la verdad, no tiene valor en sí. Tal cual. Bueno, muchas veces nos pasa que los chicos van creciendo y por ahí hay cosas que ellos mismos dejan de usar. Nosotros lo observamos y ese es el mejor momento para intervenir en empezar a crear el hábito en los chicos. Yo lo mostraba ahí con un videíte. Sí, lo estamos compartiendo. Claro. Con el tema de las nenas, porque es un punto a tener en cuenta que si lo empezamos a hacer con los chicos de chiquitos, eso también facilita esa circulación de las cosas y por aprende, por supuesto, también de la energía. Entonces, con los chicos por ahí se puede hacer a modo de juego, a modo de esto de Papá Noel, bueno, de si nosotros le damos juguetes, van a ingresar juguetes nuevos, vamos a recibir juguetes. Y yo siempre digo que está bueno, sobre todo cuando los chicos son chicos, cerrar ese momento con una foto o con algo, no sé, si es para el Día del Niño, si es para Navidad, con alguien, con una foto que diga, bueno, estos juguetes fueron a tal lado o fueron a tales chicos o bueno, eso está bueno. Después, ¿qué otras cosas se pueden dar? Sí. Blanquería, toallas, toallones, sábanas, tenemos esas que usamos siempre que están adelante y las otras que están en buen estado pero que ya las dejamos de usar porque compramos nuevas, porque, bueno, entonces, la verdad es que traer eso para adelante y decir, bueno, a ver, si esto está en buen estado, hay alguien que seguramente lo va a poder aprovechar. Yo en las organizaciones hago mucho hincapié en eso. Totalmente. Por ahí tenemos diez juegos de sábanas, ocho, y digo, bueno, ¿cuándo vamos a recibir tanta gente? Quizá no tenemos ni siquiera ese espacio para recibir tanta gente. Entonces, no, porque por ahí cuando viene visita, bueno, pero cuando viene visita, igual hay algunos que se pueden dar. Entonces, ese es otro ítem que la verdad es que está bueno, que lo hacemos mucho también en las organizaciones y la verdad es que los espacios no solo quedan mejores, más ordenados, sino que realmente no sabemos el bienestar que le podemos generar a alguien dando eso, ¿no? Claro. Nosotros por ahí no usamos hace un montón. Totalmente. Por supuesto el tema de la ropa, André. Sí. O sea, hay cosas que están en buen estado, que no están rotas, que no tienen pelotita, que no tienen rotura, que no tienen el cierre roto, pero que sin embargo hace años que no usamos, que ya no nos representa, que ya no nos queda, ese color no tenemos por qué lo compramos, el rayado no nos queda, no sé. Entonces, eso también está bueno como, no sé, hacer el ejercicio de qué cosas por ahí no nos quedan más, no nos representan y también podemos dar y también podemos hacerle... Sí, y ahí un consejo, Lore, porque a ver, muchas veces, como esto que vos decís, ¿no? Dar no significa descartar, sacármelo de encima, sino que ese dar también tenga un propósito. Y respecto a la ropa me parece importante que si uno por ahí la tiene, bueno, como vos decís, fuera de uso, fuera de moda, obsoleta, si la va a dar, que la perfume bien si está limpia y si no, que la entregue bien limpia, porque eso también es respeto, ¿no? A mí eso me parece como fundamental. Totalmente, sí, ni hablar. A veces entregamos algo que es humilde, pero que lo entregamos perfumado, con nuestra perfumina, con el olor a jazmines, con el olor, o sea, o lavado simplemente, con el buen... Tan cual. Y yo siempre digo que cuando nosotros damos, y esto es un consejo mío que yo siempre lo digo en las organizaciones y lo practico mucho, cuando damos a esa persona que le damos, con todo el amor que se lo demos, también le pidamos que haga lo mismo. Que así como eso ingresa y que le estoy dando eso, la condición, entre comillas, por supuesto, pero digo, como pedirle, invitarlo a que también haga lo mismo con sus cosas. Que si está recibiendo, no sé, dos remeras que le encantaron y le quedaron súper lindas, yo también digo siempre, si no te queda, dámelo, yo voy a encontrar la novia o el novio para eso. Claro. Es tener por ahí un lugar de tu casa, un cajón, un espacio, una cajita, lo que quieras, para ir poniendo esas cosas que ya sabemos que no las vamos a volver a usar, o mallas de cuando, qué sé yo, nos quedaban, ahora nos quedan más, o sea, cosas que, bueno, empezamos a sacar, invitar al otro a también hacer esa cadena de favores, esa cadena de dar, que nada, que la verdad que hace que, no solo que circule las cosas, sino que también circule la energía. Sí, me hace acordar esto a lo que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Decía, bueno, entra algo, sale algo, ¿no? Es como una dinámica, una rotación. Total, pero vos sabés que cuando la gente lo empieza a practicar, y a mí me vuelve mucho eso de las personas, André, de las organizaciones, es impresionante, o sea, yo lo contaba el domingo en la columna con un caso de una clienta que me decía, es impresionante lo que se generó, la cantidad de gente que me llamó, me llamaron de algunos hogares porque mandé tres juegos de sábanas, pero yo no pensé, o sea, fotos, fotos con la gente contenta, o sea, entonces, realmente se generan cosas muy positivas en ese dar y también entran cosas para nosotros. Seguro, porque uno por ahí lo piensa, ¿no? Más del lado diciendo, ay, qué lindo que es recibir un regalo, pero después por ahí estamos otras personas, o hay otras personas, que su satisfacción mayor pasa por darlo, ¿no? Y por ver la cara, el gesto, saber que estás, digamos, no solo haciendo feliz a alguien, sino ayudando, colaborando, digo, eso siempre tiene un plus. Totalmente, André, y yo también siempre digo que también es cómo elegimos mirarlo, ¿no? O sea, con qué lentes lo elegimos mirar. Si lo elegimos mirar como un desprendernos, y nos cuesta, porque desprender es, o sea, sacar algo que está prendido a algo, ¿no? O sea, y en realidad, si lo vivimos como un dar, es distinto. Ya desde la semántica, o sea, ya desde la palabra es diferente. Entonces, y esto que sí, que me parece re importante, algo que por ahí nosotros no utilizamos, o algo que por ahí para nosotros ya quedó obsoleto, que no usamos hace montón, o lo que sea, a otra persona lo puede hacer muy feliz, y bueno, y hoy estamos en tiempos súper difíciles para muchas personas que también la están pasando mal en estas Navidades, y la verdad es que esa práctica, sea hoy, sea mañana, si por ahí la gente no lo pudo hacer a hoy, que lo haga mañana, que lo haga pasado, que todo igualmente se multiplica y se va a dar súper bien también. Seguro, seguro. Bueno, eso forma parte de, a ver, de un entrenamiento, diría, ¿no? Podemos empezar hoy y después aplicarlo a otros órdenes de la vida. Totalmente, totalmente. Ni hablar, ni hablar a otras cuestiones, bueno, a cuestiones que tienen que ver no solo con las cosas, ¿no? O sea, sino con todo. Obviamente que el dar es algo que trasciende lo material. Pero bueno, en esto de esta situación en la que estamos viviendo, y de la Navidad, y de por ahí entregar algo físico, por ahí si no tuvimos, no tenemos dinero, llega la noche de Nochebuena, y decimos, no le pude regalar nada a mi familia, miremos, porque por ahí nos sorprendemos con algo que tenemos en casa, que nosotros no usamos, que por ahí le gusta a alguna persona en nuestra familia, que también podemos hacerlo, así que estamos a tiempo. Ahí está. Me encantó, me encantó el mensaje. Bueno, Lore, te queremos agradecer muchísimo, seguro nos vamos a estar encontrando en la semana que viene, para despedir el año. Hoy, bueno, te deseamos que tengas una linda Nochebuena. Vos ya tenés todo organizado, todo planeado. ¿Ya tenés puesta la mesa? Quiero saber si ya la tenés puesta desde ahora. No, no, no la tengo puesta desde ahora. Ah, bueno. No, pero bueno, pero está bueno lo que decís, porque entonces vamos a recordarle a la gente que si pueden, todo lo que puedan lo adelanten, lo que reciben en la casa, que adelanten todos los platos que van a usar, si tienen que lavar una ronda de platos porque no alcanzan todos los platos para, no sé, no tenemos platos de plato principal y postre, ok, si los de postre hay que lavarlos para después para el café o para poner las cosas dulces, no pasa nada, pero sí tenerlo más preparado posible. Claro, y lo más a mano, lo más a mano también. Lo más a mano, los manteles, buscar ahora toda la tarde, que más o menos por ahí ya estamos en casa, ya estamos tranqui, y decorar la mesa lo mejor que podamos para recibir a nuestros seres queridos, que va a ser algo íntimo, seguro, porque no nos podemos juntar con mucha gente, pero bueno, ponerle todo el amor, que eso se nota, y una última cosa, que por ahí abajo del plato, cuando preparemos la mesa para nuestros invitados, si queremos, le podemos poner un papelito con un deseo para cada invitado. Ah, mirá qué bueno, qué buena idea, me encantó, me encantó, bueno, viste que se van implementando distintas cosas, por ahí hay gente que lo pone el deseo en el globo y después hacen suelta de globos, o lo dejás ahí, o también, digo, si hay muchos chicos, chiquitos se puede, no sé, hacer una búsqueda de las frases, uno puede estar reinventándose un poquito en eso. Bueno, ¿tienes algún deseo en particular? Mirá, yo tengo acá el plato, levanto el plato y me encuentro con un deseo que escribió Lorena para mí. ¿Qué dice ese deseo, Lore? Que tu casa esté organizada, no, 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 ¿qué dice ese deseo? Bueno, nada, todo el amor, toda la felicidad del mundo para todos, para todos los televidentes, para todo el equipo, hermoso de Informadísimas, es un placer estar cada juez con ustedes y con la gente que está del otro lado y nos sigue, así que gracias, no, no, tengo un deseo, tengo un gracias enorme para todos, por abrirme las puertas del programa, de Tandil, escucharme y bueno, y seguirme en cada propuesta. Por favor, el placer es nuestro, la verdad que sos una más acá del equipo, y bueno, no vemos la hora, la hora de que te podamos tener acá de manera presencial, y conocerte. Les voy a ordenar todo, les voy a ordenar todo. Y te traes tu mate y podemos estar a distancia, y tomamos mate y charlamos y nos vemos cara a cara. Así que Lorena, te dejo un abrazo enorme, que tengas una linda noche buena y que bueno, también disfrutes mucho de esta Navidad. Un beso también extensivo para toda tu familia, muy amable. Bueno, muchas gracias, André, un beso enorme para todos. Gracias. Lorena Carmody pasó aquí por Informadísimas, en este micro donde, bueno, estamos acostumbrados, nos ayuda a pensar hoy con este tema muy lindo, esto de, bueno, de dar, de dar algo para el día de mañana recibir también algo. Así que cerramos lo que es este micro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!